Hola a todos chicos, ¿qué pasa? ¿Cómo andamos? ¿Cómo vamos? ¿Y cómo lo vemos? Bueno, creo que toca acicalarse, acicalarse un poco, ¿no? Vale, bueno, mira, aquí tengo varios temas, ¿vale? Y mira, voy a hablar aquí de... Mira, voy a hablar de esto, ¿vale? Me preguntaron el otro día sobre alimentos prohibidos durante un ciclo. No tiene un gran sentido esto, ¿no? Es decir, alimentos prohibidos durante un ciclo. Y yo la verdad es que al principio la pregunta no la vi consentido, pero luego dije, bueno, pues sí que se puede sacar algo de aquí, ¿vale? Entonces, bueno, la pregunta es que si hay algún alimento prohibido mientras se está ciclando y tal. Bueno, imagino que esto no lo está viendo nadie que se cicle ni nada. Aquí somos todos sanos, somos todos personas coherentes y razonables y nadie hace ese tipo de locuras y aberraciones que van en contra del juego limpio del varón de Juvernal. ¿Vale? O sea, Juvernal, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Bueno, no me acuerdo ahora. Era el tío este que era el varón de Coubertin, coño. Que era el patrón de nuestra facultad. Juvernal, el de los equis. Bueno, pues el caso está, a ver, que los alimentos como tal son alimentos tomando química y sin tomarla, ¿vale? O sea, ahí no hay más historia. Los alimentos son los que son con química y sin química. Entonces, en un principio, yo no veía mucho sentido a esta pregunta, ¿ya? Porque digo, bueno, que me hace que estéis utilizando química, que no, ¿verdad? Si al final el alimento es el mismo. Pero sí, puede tener sentido, ¿vale? Entonces, ¿qué alimentos habría que evitar cuando estamos utilizando química? Muy sencillo. Aquellos que acentúen aquellos problemas que la química de por sí acentúa. Es decir, es muy sencillo. Creo que la cámara esta venga a cambiar de enfoque. Bueno, es muy fácil saber cuáles son los problemas, sobre todo, más básicos que dan los esteroides anabolizantes, que son a nivel lipídico, ¿vale? Que son a nivel lipídico, bueno, a nivel cardíaco, a nivel, bueno, sobre todo colesterol y tensión, ¿vale? Colesterol y tensión. E incluso, podríamos decir también que los esteroides, en cierto modo, todo lo que es el sistema cardio circulatorio, las arterias y tal, también lo pueden dificultar, ¿vale? Entonces, todo aquello que dificulte la salud arterial, pues también podría, podría no, también se podría evitar. Entonces, ¿estos alimentos cuáles son? Es muy sencillo. Aquellos que están cargados de muchas grasas saturadas malas de las que consideramos malas. Que hoy en día las grasas saturadas no están consideradas tan malas. De hecho, la grasa saturada como tal no es que sea mala o la insaturada buena o tal. O sea, algo como tal no es malo. Lo que hemos dicho siempre, lo que es malo es las cantidades exageradas de algo, ¿vale? Entonces, porque tú comas grasas saturadas, no significa que te vaya a pasar nada. Pero sí que es verdad que si pasas de cierta cantidad de grasas saturadas, pues bueno, es probable que tengas ciertos problemas lipídicos o relacionados con el tema del colesterol y demás. Al igual que si tomas mucha cantidad de hidratos de carbono simple. Está muy bien querer estimular la insulina, ¿vale? La insulina es la típica hormona que cuando la conoces por encima y te dedicas a la musculación y tal, y la conoces por encima, la quieres hasta el punto de tomar la exógena. Pero cuando te empiezas a preocupar por la salud y por el bienestar, parece como que la empiezas a evitar ya un poco, ¿vale? Al menos ese ha sido mi crecimiento a nivel intelectual con respecto a la insulina, ¿vale? Cuando no tenía ni puta idea, pues yo hacía lo que veía por ahí, lo que la gente suele hacer, ¿no? Imitación. Entonces, si los pros la utilizaban, yo la utilizaba que tomaban antes de entrenar, yo la tomaba antes de entrenar, que tomaban después, después. Pero no llegaba a entender muy bien los mecanismos, ni el porqué, ni nada. Bueno, sí. Entender los mecanismos simplones que nos intentan vender siempre, que son esos mecanismos de la insulina, la hormona más anabólica, las llaves, el transportador de nutrientes, por lo tanto, el cuerpo tiene que producir tal. Eso sí. Pero eso es publicidad, ¿vale? Eso está muy alejado de luego toda la verdad sobre la insulina. Entonces, aunque hoy en día es lo que muchos siguen sabiendo, o sea, hoy en día es lo que muchos se quedan ahí, en esa fase del aprendizaje sobre la insulina, se quedan en ese apartado y no nos pueden sacar de ahí, ¿vale? Pero en realidad la insulina va mucho más allá de todo eso, ¿vale? O sea, la insulina por sí misma es anabólica, independientemente que sea el transportador, tal, o sea, tiene algunos mecanismos indirectos y demás que, bueno, es anabólica por sí misma, pero también es un poco dañina, ¿vale? O sea, momentos puntuales de insulina alta, no, no ocasiona ningún problema. Lo que digo, o sea, el problema no es la hormona, el problema es el exceso de esa hormona, el problema no es la testo, es el exceso de testo y el problema no es el cortisol, de hecho es innecesario para vivir, el problema es el exceso de cortisol. Pues sucede lo mismo con todas las hormonas, el exceso de algo es lo que nos ocasiona un problema, ¿vale? Entonces, ¿yo qué alimentos evitaría en ciclo? Pues todos aquellos que en general perjudican la salud, pero sobre todo más los que están relacionados con el tema renal, con el tema cardiocirculatorio, ¿vale? Con el tema lipídico, muy sencillo, ¿vale? O sea, los esteroides de por sí hacen cualquier esteroide, ¿vale? Unos más, otros menos, pero todos en general, no he descubierto todavía ninguno que sea benévolo 100%, ojalá lo hubiera descubierto, pero no lo he descubierto. De hecho, hay algunos que tienen fama de no ser, luego lo son, yo por ejemplo el Primo Volant, ya lo he dicho, partí de ciertas dosis, me destrozó el colesterol, fue el único que me lo destrozó de esa manera en tan poco tiempo. Y sé que era el Primo Volant porque era lo único que estaba usando, Primo Volant con una TFT, entonces no tenía sentido, o sea, no se le puede achacar a otra cosa. Y el caso es que todos elevan el colesterol. Bueno, pues vamos a tratar de llevar una dieta, no que no sea mala para el colesterol, sino que palíe eso todo lo posible. Entonces, vamos a cambiar la carne roja, por poner un ejemplo, vamos a cambiar, que tiene mucho acero arquidónico y demás, vamos a cambiar la carne roja por pescado azul, vamos a cambiar, por ejemplo, los huevos, ¿no ves? Mucha gente pensará en los huevos, no, los huevos no, no hay por qué cambiarlo. Pero bueno, hacer sobre todo ese tipo de cambios, ¿no? Vamos a cambiar, pues a lo mejor, yo que sé, las fuentes así grasas como quesos y tal por mariscos u otro tipo de cosas. Bueno, cambiar cosas que quizás no nos beneficien mucho a nivel de colesterol, por otras que sí que nos beneficien, ¿vale? Entonces, quitamos algo que nos perjudica por algo que nos beneficia, ¿vale? Ya que estamos utilizando anabolizantes que van a tender a subirlo más. Luego, la tensión arterial, bueno, la tensión arterial sobre todo se va a elevar por los aumentos de peso corporal, por eso no soy partidario de subir mucho de peso corporal, mucho, o sea, si puedes subir 15 kilos, cojonudo, pero que sean 15 kilos bien subidos, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque cargarse con un peso exagerado a lo tonto, al final lo único que te conlleva es mayor aromatasa, mayor producción de estrógenos, mayor retención de líquidos, mayor presión para los riñones, mayor peso corporal, daño o sobrecarga articular, etcétera, 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 ¿vale? Entonces, al final, un nivel alto de grasa no vale absolutamente para nada. Sí que es verdad que te vas a ver más grande, porque la grasa ocupa mucho más músculo que tal, sí que es verdad que hasta cierto nivel de grasa parece que nos beneficia y que nos viene bien, porque las articulaciones parece que duelen menos, todo esto, la temperatura del cuerpo, etcétera, la termoregulación, todo eso, vale. Pero más de un 10-12, si eres alguien ya con cierto nivel muscular, es un 8-10% de grasa, tampoco lo veo necesario, ¿vale? Que se va porque se va de madre un poco y tal, bueno, tampoco pasa nada, pero por lo menos que no sea de forma consciente como esa gente que sube, 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 sube y parece que no ve límite, ¿vale? Eres un puto gordo y todo el mundo vemos que eres un puto gordo, incluso tú cuando ves las fotos, ves que hay un puto gordo y dices, joder, es que no se me ve igual en persona que le das fotos, no, no, sí, cabrón, se te ve igual, eres un gordo, se te ve exactamente igual. Otra cosa es que tu cerebro te esté protegiendo de la realidad. Entonces, cargarse con mucho peso no lo haría, por lo tanto comer muchas calorías no lo haría, comer muchos hidratos de carbono, sean complejos o simples, no lo haría, comer muchos hidratos de carbono simples tampoco, y diréis, joder, pues es lo mismo. No, a ver, no es lo mismo, o sea, cuando tú comes muchos hidratos de carbono que sean complejos, la carga glucémica es alta, entonces eso lo evitaría también. Y cuando comes hidratos de carbono que sean cantidades normales pero son muy simples, la carga glucémica también es alta, entonces eso también lo evitaría, ¿vale? Entonces, trataría de comer cantidades de hidratos de carbono más bajo de lo que normalmente suele comer la gente, yo siempre he dicho que 40-35% de hidratos para mí es lo mejor, debido a que el entrenamiento con pesas tampoco es un entrenamiento que conlleve un gasto de glucógeno exagerado, ¿vale? Porque eso se produce en láctato y el láctato se vuelve a utilizar como fuente de energía. Entonces, y si luego encima tomas una bebida intra, no tienes una gran necesidad de consumir continuamente hidratos de carbono, y es esto por el aporte calórico, pero si lo suples con otros nutrientes, pues ya está. Que otros nutrientes, evidentemente proteínas, tampoco puedes meter así, porque sí, o la que puedes meter, pero no tienen una gran función. Sin embargo, las grasas, como digo, si las eliges bien, son bastante incluso terapéuticas. Es lo que yo he dicho, que para mí son uno de los nutrientes quizás terapéuticos que pueden llegar a regular patologías o a evitar que vayan más allá, etcétera, etcétera, ¿vale? Como los ácidos grasos, omega-3 y demás, ¿vale? Entonces, esta pregunta que al principio me parecía un poco absurda, pues en realidad no lo es tanto, ¿vale? Entonces, ¿qué elementos, ya para ir cerrando el vídeo, ¿vale? Quería hacer un vídeo corto. ¿Qué cosas evitar cuando se está en ciclo? Hidratos de carbono simple, grandes cargas glucémicas en general, incluso alimentos de absorción muy rápida, yo evitaría, ¿vale? Ya teniendo en cuenta que tenemos información hormonal corriendo por la sangre que va a dar o va a promover la síntesis continua, pues bueno, cosas que se vayan liberando poco a poco, considero mejor que no cosas de absorción rápida, ¿vale? Las grasas, procurar que sean buenas. A ver, las grasas al final lo que decimos, hay que tomarlas, hay que tomar X cantidad, no podemos tomar las que queramos por las calorías. Las grasas que tienen mucha palatividad, las hidrogenadas, etc., pues a ver, no son buenas, ¿vale? Entonces, pues en vez de utilizar mantequilla, pues vamos a utilizar aceite de oliva. En vez de utilizar, yo que sé, aceite de girasol para freír las cosas, pues vamos a hacerlas a la plancha y luego nos tomamos dos o tres cucharadas de aceite de lino o lo que sea, sin cocinar, ¿vale? Que estén crudas, etc., etc. Entonces, metería más grasas buenas, quitaría más grasas de las que comúnmente se han considerado perjudiciales. Y sobre todo, relacionado con la tensión arterial, no metería pepinazos de sal repentino, ¿vale? ¿Cómo se puede meter un pepinazo de sal repentino? Muy fácil, con una pizza, ¿vale? O sea, por ejemplo, las pizzas, yo siempre digo a la gente que las pizzas es de las cosas que más sal te puedes meter acompañada de muchísimos hidratos de carbono de manera muy sencilla, ¿vale? Entonces, las pizzas, por ejemplo, es una de las cosas que digo a la gente de comida libre, procura que no se pise, ¿vale? Entonces, evitar eso, ingestas repentinas de sal. Digo repentinas porque si el consumo de sal es continuo, no hay un gran problema, pero esas subidas de sal repentinas y demás son los que causan los problemas. Y, bueno, y no ponernos muy gordos, ¿vale? Pero eso ya es por muchos otros motivos. Aquí en este caso sería la tensión arterial, pero hay muchos otros motivos para no ponerse gordo como una pelota, ¿vale? Que algún día, si queréis, vemos todos los pros y contras y demás. Pero por lo menos eso, ¿vale? Entonces, bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Lo tacho, ¿vale? Lo tacho. Bueno, aquí me preguntaba que si los lácteos, en época de volar los lácteos, no tienen nada malo. Si eres alérgico o intolerante, pues los quitas o los cambias o los tomas inlactos o lo que sea, pero el lácteo como tal no tiene nada que sea perjudicial ni en ciclo ni en el ciclo. No es ni un alimento de la hostia, hay que venerar, y tampoco es un alimento que esconder o que insultar, ¿sabes? Es un alimento sin más, no tienen nada del otro mundo. Que una gran parte de la población no le sientan bien o son más propensos a tener alergia o a tener intolerancia y tal, eso es una cosa. Otra cosa es que, porque sí, del lácteo, tomando anabolizante, pero es que manda, tomando síntomas, vamos, es un alimento más y ya está. Entonces, bueno, pues hasta aquí esto. Y ya sabéis, os trato de leer, ¿vale? Entonces, ponedme ahí de qué queréis que os hable, si es que queréis que os hable de algo.